hay只是 estás grabando? derón, ¿como van a llegar hasta acá? está grabando por Youtube, apost salúdomo ay papá, papi mira esta bailando las dos ventanas no te digo que tu sabes como es, que si ven a alguien yo no lo veo porque no me quiero asomar muñeeta que se pegue la vamos a meter con el cobote, yo mira todavía estoy en esto eso se te hago y papi por aquí no se van a meter porque esta tapado todo ya no creo yo me voy a meter, te llevo un grammy, te llevo hasta un grammy puñeta papi puñeta para youtube papi ya mi pistola te desbotea, pero se están hablando con cojones ARPG pero tu no lo has visto, esta cabrón el RPG pero es bien raro dile que juego ya loco en verdad, estamos comiendo shit papi, al día, viene que nos fuimos, se acabo esto, ya mismo jugamos otra vez eso el 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 el